La verdad que un sueño, un sueño, es la primera vez que vengo a correr a Mendoza, la primera vez que corro con BHT, el auto no tenía Willibar, así que ayer andábamos volando, y bueno, Pablo estuvo ahí, control de tracción, un poco menos presión, no sé lo que hizo, hoy mejoró, y bueno, lo miraba todo el tiempo y miraba para mi izquierda, porque yo no dejaba acelerar y decía, ¡fum! va a pasar acá, va a pasar en cualquier momento, me va a pasar parado en el último metro, así que el auto venía y yo no le sacaba el pie, así que bueno, y la gente, me apasionó la gente, el calor de la gente, la verdad, me decían, pensá en la tirada, porque yo iba saludando a la gente, pero está tan cerca la gente, que te van gritando cosas, viejo choto, que esto, que lo otro, igual le tenés que saludar y tenés que hacer cosas, así que por todos ustedes, me voy muy feliz. ¡Misionero! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no.